La verdad que da pena muchas veces el pasar por ahí y ver el estado en el que se encuentra, no solamente en lo que es internamente, que ha habido un incendio y destrozos por parte de gente que había estado ocupando de manera ilegal el predio, sino también el estado en el cual se encontraba con los pastos altos de abandono, es una postal por ahí de la situación en la que se está encontrando el municipio en la actualidad, la verdad que vemos que de una dependencia y de otra se viven echando culpas entre desarrollo social y LENDER, a ver quién es responsable de la situación, quién tiene que arreglarlo, qué destino le van a dar. Ha habido varios proyectos en el Consejo en ese sentido para buscar una solución a la cuestión y la verdad que nadie escucha estos reclamos que estamos realizando y en ese sentido estamos saliendo nosotros públicamente a denunciar algo que creíamos que era un poco una síntesis y lo que podía ser el espíritu del deporte, de recibir a gente por ahí, delegaciones de otros lugares que vengan, que tengan donde tenerse, en una postal muy linda de la ciudad y bueno, la verdad que vemos que hoy hay una total desidia por parte del Ejecutivo, lo hemos hablado con gente del LENDER que dice que va a encontrar una solución, pero pasa el tiempo y la situación en vez de mejorarse se agrava, con gente que se intrusa, que la sacan, que por ahí vuelve nuevamente, y bueno, esa es la situación en la cual se encuentra ahora y bueno, la verdad que es lamentable, nosotros hacemos una analogía en lo que encontramos un paralelismo entre lo que es el estado de la situación en la que se encuentra la Casa del Deportista con lo que es la actual gestión municipal, que vemos que una total desidia y un abandono y que a medida que van pasando y no se gestiona y no se siguen haciendo las cosas, eso cada vez el daño es mayor. ¿Qué tipo de proyectos ingresaron? No, principalmente hubo de varias bancadas que estábamos hablando, hasta del oficialismo hubo algunos concejales que presentaron proyectos en donde pedimos que se nos dé un informe en qué situación está, si la devolución por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, que decía que lo había devuelto el EMDER y el EMDER no lo quería recibir porque dice que no era en las condiciones en las cuales lo había entregado y que lo tenía que reparar primero el desarrollo social para entregarlo, bueno, hay una situación para ver hoy cuál es la dependencia que está a cargo de la Casa del Deportista, en qué estado está, que nos informen un informe detallado en qué estado está y cuál es el proyecto o el plan de acción que tienen para la Casa del Deportista, a la cual nosotros como Bloque del Frente Renovador consideramos que tiene que ser el destino original para el cual había sido creada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!